¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo Vamos a continuar trabajando con el tema de Vivo del Grupo Fobia y ahora vamos con la guitarra Para empezar vamos a dividir nuestra pieza en cinco secciones principales Introducción, Verso, Interludio, Coro y Solo de Guitarra Muy bien, nosotros vamos a hacer una introducción de ocho compases y vamos a dividir en dos grupos de cuatro el primer grupo de cuatro va a transcurrir de la siguiente manera vamos a marcar así el acorde de Do Mayor y así el acorde de La Menor pero vamos a puntear de la siguiente manera Los siguientes cuatro compases van a ser los mismos que se van a repetir cuando toque el interludio vamos a tocar igual la primera cuerda en el traste tres y cinco y la segunda cuerda en el traste cinco y seis Ahora vamos con la parte del verso el verso tiene una duración de ocho compases y se toca cuatro veces a lo largo de la pieza muy bien, vamos a utilizar dos acordes en este caso vamos a usar Do Mayor y La Menor en la primera vez que tocamos el verso lo vamos a hacer con notas redondas, notas largas que duran cuatro tiempos es decir, sería 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 3, 4, 8 las primeras tres veces que se toca el verso vamos a usar estos mismos acordes con esta misma duración pero en la cuarta vez que se va a tocar el verso ocurre una modulación es decir, un cambio de tono vamos a cambiar de Do a Re entonces vamos a utilizar los acordes Re y Si Menor esa es en la cuarta vez ahora, en la segunda vez que tocamos el verso nos mantenemos en Do y vamos a cambiar un poco el patrón rítmico en lugar de hacer notas largas, notas redondas que duran cuatro tiempos vamos a hacer octavos en contratiempo eso quiere decir que vamos a contar de la siguiente manera los mismos ocho compases pero así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 obviamente durante los ocho compases que dura el verso la tercera y la cuarta vez que tocamos el verso vamos a cambiar el patrón rítmico vamos a hacerlo un poco más rítmico valga la redundancia vamos a hacer el siguiente patrón 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y cuando tocamos el verso lo vamos a hacer con acordes diferentes con el acorde de Re mayor y el acorde de Si menor muy bien y con el patrón rítmico último 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y también va a tener la misma duración de ocho compases perdónen 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 1, 2, 4 2, 3, 4 4 Gracias por ver el video.